Nuevos detalles del asalto de extraños al apartamento de Darcy Quinn, policía sostiene que fue un factor de oportunidad. La principal hipótesis que manejan las autoridades indica que no se trataría de un ataque dirigido en contra de la periodista. En medio de un contexto de ataques y estigmatización contra los periodistas de los grandes medios de comunicación, la periodista Darcy Quinn denunció haber sido víctima de un extraño asalto en su apartamento. Personas desconocidas revolcaron todas sus pertenencias pero aparentemente no hubo robo. Quinn, quien trabaja en la emisora La FM, denunció los hechos a través de sus redes sociales. Con mucho dolor les cuento que anoche entraron extraños a mi apartamento y aparentemente no se llevaron nada. Escribió en su publicación junto a fotografías de sus muebles revolcados tras el asalto. La periodista según contó a El Tiempo no se encontraba en su apartamento para el momento de los hechos. Había salido para Cartagena y no ha vuelto para verificar si todas sus cosas fueron dejadas en el lugar. Asegura que se enteró por terceras personas. Quinn señaló a ese diario que los vecinos llamaron a la policía a la evidencia de los hechos pero no se habría reportado lo ocurrido en su apartamento sino hasta el día siguiente cuando la persona de seguridad vio los videos de las cámaras y se percató que al menos cuatro personas ingresaron por la terraza y forzaron las puertas. La respuesta de la policía. La policía metropolitana de Bogotá emitió un primer informe de lo que se ha adelantado de la investigación hasta el momento. Según señalaron el 9 de junio se registró una llamada a la línea de emergencias 123 por parte de personas que alertaban de hechos delictivos en un edificio chapinero donde vive la periodista de la FM. Las autoridades se desplazaron hasta el lugar y allí se dieron cuenta tanto unidades de la policía y del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación para evaluar la situación y recolectar pruebas. De acuerdo con los primeros elementos materiales probatorios recaudados, videos y entrevistas se pudo establecer que al parecer la acción obedeció a un principio de factor de oportunidad aprovechado por los delincuentes para irrumpir en diferentes apartamentos, señaló la institución. Según lo dicho por las autoridades, la principal hipótesis es que no fue un plan orquestado o dirigido en contra de Quinn, sino que los asaltantes habrían actuado de manera fortuita al ver la posibilidad de ingresar al apartamento. Todavía queda por ver si se llevaron pertenencias de la vivienda de la periodista. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero los responsables del hecho. Cuenta además con el apoyo de la Policía Nacional y de toda su capacidad institucional, agregó la Policía Metropolitana. Desde la Casa Informativa de RCN han solicitado investigaciones profundas y transparentes sobre los hechos, pues en estos casos podría trazarse de un ataque de amigrantamiento o censura. Tanto colegas como políticos han puesto en duda si se pudo tratar de una situación de esa naturaleza, porque por ahora no contemplan las autoridades. Darcy Quinn también está siendo hechuzada. En medio de las presuntas interceptaciones ilegales que han puesto en crisis al gobierno de Gustavo Petro, la periodista afirmó días pasados, tengo mi poder un chat con un alto funcionario del gobierno diciéndome que yo también estoy hechuzada. En su momento, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco se manifestó ante esta acusación en Caracol Radio diciendo, yo estoy seguro de que por lo menos en el gobierno no estamos interesados en hechuzar a ningún periodista, mucho menos a Darcy, a la que muchos colombianos la escuchan. Son sus comentarios, que nacen muchas veces de meros comentarios y que no tienen elementos para luego terminar siendo corroborados. En algunos casos sí se corroboran, pero no es interés del gobierno escuchar a Darcy Quinn.